En el primer libro, 48 horas antes de ser un zombie, ¿te planificaste o simplemente empezaste a escribir, como mucha gente que empieza su primera novela, a la piscina? Lo que salga, ¿no? Pues, a ver, yo tuve la idea y, de hecho, la tuve en un viaje en tren, en el sentido de... Iba en el tren, iba de estos días que va el tren lleno a reventar y se me ocurrió, digo, si aquí empezara un apocalipsis zombie, yo soy carne de primera muerte. Pero vamos, fijo. Se ha quedado un buen día para que el tren se llene de zombies. Entonces, digo, ¿por qué siempre en todas las comedias, bueno, las historias de zombies, no se tratan desde el punto de vista de la comedia? De por qué no hay un protagonista que no tenga ni idea de usar una pistola, que sea una persona normal como somos nosotros, como somos la mayoría. Ya. Y surgió a partir de ahí y yo no me hice escaleta ni nada, yo empecé a escribir lo que me iba surgiendo, o sea, tenía muy claro la idea general de... Quería dar otra visión diferente a lo que ya se conocía de los zombies, que ya más o menos todos tenemos una larga cola de películas y de novelas del estilo que más o menos sabemos cómo van. Entonces, al final, digo, le voy a dar una puerta de tuerca a mi forma, empecé a escribir. Los últimos capítulos sí que ya los planifiqué un poco en el sentido de, claro, tienes que hacer una historia interesante de una muchacha que le quedan 48 horas de vida, prácticamente. Y esto no es un spoiler, que lo digo en el tiempo. Entonces, tampoco quería que se hiciera ni muy largo, ni meterle muchas cosas de relleno, pero tenía que ser lo suficientemente interesante como para que tú quisieras saber qué va a pasarle a esta señorita. Así que no, no me planifiqué mucho hasta el final. Luego ya cuando tuviste que revisarlo, ¿no? Ya te diste cuenta que la planificación... Es importante. Es importante. ¡Gracias!